¡Hey! ¿Qué pedo gente? ¿Cómo andamos? Yo soy Pancho, bienvenidos a un capítulo más de este Let's Play de God of War acá en el canal Estamos Básicamente a pies de la montaña Tenemos que regresar a la cima, supongo yo Que al árbol donde estaba Este... Mi Mir Preso, ahí, atrapado Este, vean esa pinche pelona del Kratos, güey, ve ¿Cómo sonará un pinche zape, güey? En esa pelona, hay tronar bien sabroso Aunque bueno, también hay que tener unos pinches Huebotas para llegar y ponerle un zape a Kratos Antes de largarnos A la chingada hacia la montaña Este güey tiene cositas nuevas Y hubo una mejora del arco, me vale verga la mejora del arco Si no, ¿qué? Armadura de trayos Hay una nueva armadura de trayos, bueno, hay tres Pero, vean Esa madre, güey Qué pinche bonita Está Al chile me mamó Me mamó esa armadura, actualmente traemos Esta, bueno, no esta O sea, traemos la túnica de luchador Pero la superior Pero esa No mames, esa me mamó Me mamó Me puso dura la verdura Esa madre Así que, me vale Ñonga Y la voy a comprar Vamos Equipamos Claro que la equipamos Cabronazo De pronto se habrá todavía otra Ah, qué guapo, mijo Qué guapo, mijo Todas van a querer bailar contigo, mijo Vámonos Ahora, no sé si esté jalando la madre esta Creo que no Para volver a subir Ah, no, no, no Había un... O ya lo abrí Escuche... Rido Como de algún enemigo o algo No No, o ya, ya lo hice Ah, es esta madre Sí, lo sabía Ahí Hay más por ahí Pero ya no me acuerdo De dónde coño La verdad Sigilo Del arma Aumenta un 7% La velocidad De la que consigues Permafrost O inmolación Se acumula hasta el 21% Creo que de ese Ya Ya traemos Una de creo Creo No me acuerdo Vamos a romper Estos jarroncitos Claro Si les puedo pegar Son los peores enemigos De Kratos Estas madres Había algo En el que Con lo que teníamos Que usar Las De estas Para ir jalando Los vientos de hell Pero no me acuerdo Dónde estaba Igual ya vine Porque muchas veces Exploro Fuera de cámara Exploro El mundo Ando allí Viendo a ver Que tranza ¿Dónde estaba ese pedo? Yo estoy con que Había otro pedo No me acuerdo Si ya vine Fuera de cámara Y lo hice ¿O no? Al chile me mamó Me mamó El set El set De Atreus Vean Está bien guapo Mijo Está igualito A su padre Coño Esa madre Esa madre ¿Será una Raca Pedorra O es uno De esos Cuervos De Odín Bueno No sé No me acuerdo ¿Qué es eso? No creo que hay que subir Tengo que subir Vamos a subir Al chile No me acuerdo Creo yo Que todavía no tengo Que tenías que llevar Los vientos de hell Y todos los vientos Llegaban hasta una Puerta ¿Por qué hablaste De un dwarf Como eso? ¿No estás cansado De escuchar De él Y su hermano? Claro Pero no sirve Para hacer un enemigo De él Debería saber La verdad Incluso si se suena Fue necesito Y no es La verdad Es más importante Que la verdad Esa madre Debería Ella no era Un diablo Ok Ah mira En esas madres Ahí está Pero ¿Dónde está El primero? Ahí está Bien A ver Dónde está El otro Ah pues está Aquí Por donde estamos Deberle lumbres A cochinada Bien Ah güey Hay cosas de esas Eh Tranquilizate güey ¿Qué tienes? Perfecto Es un cegador de Hell Pero porta un escudo O sea Ese pedo Creo que ya se había actualizado Desde que fuimos a Precisamente Fuimos a Hell Los caminantes de Hell Con escudo Pueden bloquear casi todo Padre puede usar su habilidad Rompe guardia Para romper su guardia ¿Por qué vuelve a aparecer? Siento que eso ya lo habíamos visto No ¿Por qué no? Estamos casi muertos ¿Sabes que puedo hacerlo? ¿Puedes? Después de la manera Que hablaste de ella Me pregunté eso ¿Qué? ¿Que ella no era un diablo? Ella era mejor Que un diablo Y tú no lo harás Está bien Cuidado de ella Seguro Me está empezando a molestar El pinche tres culero Está muy chifladito El marico ¿Qué es que le pongo Unos putazos? ¿Qué es que te pongo Unos putazos No te hubiera comprado Esa madre No te vuelva a comprar Ropa nueva Si sigues pinche plafemo La verga Con tu mamá Este ¿Qué vergas? Ah Bien Yo me acordaba De esta puertesiña Ha de tener alguna Habilidad Para las Precisamente Para las Espadas del caos Explosión de Efesto Explosión lineal La energía Que fluye Debajo Daño Que armadura ¿What? Al chicle No me gustó Al chicle Me quedo con esta Bueno Era Por acá Está haciendo Otra vez Wey Vamos a saltar Esta madre No vaya a ver más Enemiguillos Por aquí 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 también Al ladito Creo que hay un cofre También Que tenía De esas lianas Negras Aparece a mi Si mal No Recuerdo Bueno Me va a colar Ese pinche perro Lo que sea Lobo Estos putos Se van a levantar O bueno Esos putos No Pero Fци No De De No 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 I No 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 ¡Ah, cabrón! 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 ¡Ah, cabrón, cargue! En ese camino, vea lo que obtuviste Si, si conoces todo el tiempo que somos deodos ¿Por qué llegué con la historia de Odin tratando de seguirnos a Odin? Wtf Antes que lleguemos, ¿no? ¿No es mucho sencillo si quieren que nos diemos porque somos deodos? ¿Crees que somos un peligro? Supongo que no podemos regalarlo Pero los pasos de Odin son subtiles y su propósito son... No, nada de Odin y toda su familia estúpida Vamos a ver que tiene el cofrecito para nosotros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pinche putazote, wey, que le mete Me da un gusto matarle esas mamadas así, wey Porque son cagantes Cagantes Sigue saliendo este jale, wey Cuando padre lanza su hacha contra las pesadillas Las atrae al suelo Wtf Donde pueden ser atacadas cuerpo a cuerpo Para rematarlas Aquí tenemos más Bueno, bueno no Esto no se puede quemar así Ah, no, pues no No se puede Lo siento Vamos, mijo Subamos Al Chostomo Tío 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 Brilla algo rojo ahí Ah, es un cofre Que creo que ya te... Wtf Supongo que eso es Odin también ¡Buen provecho! Perfecto lejillo Güey Este vato Al chile, wey A la trail, wey Se le llenó el culo de aire, wey Que pinche tranquilizas al haber, no Que pinche tranquilizas Pinche crack, tú, wey Se le pongo unos putazos de una vez Que le meta la ira espartana, pues qué Dos, uno más a la cuenta, pues qué chinga Ya mató a la hija, que no puede matar a un hijo más A la ve, a la ve A ver Creo que aquí es donde estaba el tipo renote ese, no sé qué diablo será Sí, aquí es A la verga está este vato ahí Está todo puteado, eh Thor Eh, la madre de Thor Me Me Por lo que te hiciste a Magnet Mi propio padre, me llamó a un cabrón Parece que ha hecho más que eso ¡Cube! O se va a pegar donde se salió Te voy a matar No No Pues wow Está bien verga, la armadura De Atreus Me gustó Es golpeado No esازla No vale matar sal necesito ah su puta madre pinche huerco loco al habernos ¿Cuál es la diferencia? Hay consecuencias para matar a un dios! ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Cuidado tu tono, chico. ¡Soy que soy su padre! Unos tres de plata. ¿Se ve, güey? ¿O está acá muy hondo el pedo? Ah, no. Está muy acá. ¡Eh! ¿Tiene fondo ese pedo? ¿Dónde está el cuerpo? La madre me sacó de dónde esa madre. ¡Eh! ¿Esta madre tiene fondo, perros? ¿Dónde está el pinche cuerpo? Bueno. Vámonos. Pues Atreus ya lleva uno, ¿eh? A su edad. Ya lleva un dios. ¡Eh! 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 ¡Soy! ¡Esta madre! ¿Qué pasa con ti, chico? Si Moody nos encontrara, Balder no puede estar muy cerca. ¡Bien! Tengo algunas palabras para él también. No, no lo harás. Lo dejarás a mí. Así que tú lo puedes matar. Porque eso es lo que hacemos con nuestros enemigos, ¿verdad? Porque él haría lo mismo con nosotros. Yo haré solo lo que es necesario. Y te voy a ayudar. ¡No! Ok, esto ya está abierto y todo. Esto ya está visto. Ya venimos aquí. ¡Eh, wey, suerte! Vamos a ver. Pues sí, simplemente yo creo que tenemos que regresar justamente a donde encontramos a Mimir. Porque ahí mismo está la entrada a Jotunheim. A la Tierra de los Gigantes. Espérate, wey. ¡Hala madre! ¡Este puto se volvió loco a la chingada! ¡Gira, gira, 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 gira! Está atacando por su cuenta el vato, wey. ¡Qué pedo! ¡Este, wey, qué pedo, wey! ¡Anda bien pinche chucky, el wey de arco, wey! ¡Qué pedo! La del sentido no lo romperá la guardia, bla, bla, bla! Bloquear los ataques también puede romper la guardia. Este wey se va a levantar así que ¡Toma! ¡Ah, mira, esta madre no la había visto! ¿Dónde me lleva? A ver. Ah, no hizo nada. Ahí es la misma, wey. ¿Por qué no estaba baja esa pinche escalera? Me regresé al chorizo. Y yo mamándose ahorita, ¿no? Y esto, todo esto ya está visto, que la puta madre. La pinche cae de nota esa no la había bajado. Vamos para arriba de nuez. Oye, el morro le está valiendo mecate, wey. Ahí ahorita que atacó, yo no lo mandé a atacar ni nada. El vato atacó solo por su cuenta. O sea... Básicamente, chinga tu madre, está diciendo el morro. ¿Qué hay aquí abajo? Nada más ese cofre ya está visto. Vamos a ver. Esto lo abrimos con el mecanismo este. A ver, aquí va a haber pitazos, lo más seguro. Oh, sí. Esta habitación. Pero necesitamos un nuevo camino. ¡Eh, eh, eh! ¡Aventó los lobos solo! ¡Oh, no! ¡Eh, eh! A la madre O sea, volvió a aventar solo ¿Estás hablando conmigo? Pensaba que no te guste mi lengua Eh, güey, ¿qué onda con este morro, güey? Ya me dio miedo a la verga Al chicle ya me dio miedo, güey Los lobos, todos esos lobos que usó Yo no los... O sea, yo no le planeé para que los ocupara Los aventó él solo por su cuenta Al chicle yo digo que se tranquilice, güey O lo voy a tener que poner sus putazos Eh, bueno Entonces, ¿este pedo por dónde será? Este güey tiene algo que decirnos ¿Qué está con ustedes dos? ¿Tú, chico, chico y chico? Es como si finalmente has notado que todo huele como mierda Oh, no te preocupes Estoy seguro que van a volver No, no te preocupes Ok Oh Cuervir Bien Al chile y obvio un poquillos No tengo una puta idea Osea a donde ir Igual irás hacia allá Ok aquí esta el troll Este muerto o no se que sea No es como un no se Se escucho un cuervo Este es un cuervo Donde estas Se escucho un cuervo Hoy Ah ya te vi Madfaka Bien No tengo ni puta idea si vamos bien O no Yo no me acuerdo Al chile no we Me regresa al mismo cuarto de cagada Es que no podemos subir Porque esta todo roto Osea Lo tumbamos al mercate todo Ah no si 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 Ok ya 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 Aquí están Las Estas mamadas Claro Perfecto Vamos a subir Ahora si Nos faltan chingos de mamadas Aquí en el En el En el Oh los cuervos de Odin Ya están todos eh Con esos dos que matamos Ahorita Aunque faltan un chingos Llevo 36 No puedo aprender Si no me enseñas No te hechas mis lecciones He hecho todo lo que te puse Y todo lo que quería Era la verdad ¿Donde te conseguiste tu fuego? Que le valga madre Que le valga madre Dije que hay consecuencias Para matar a un gawk Usas las plazas para matar Ahorita Who else did you kill? Before Magdum How many? Do you hear me? I heard you And these are not Centers for discussion Do not push me boy Fun I'm going to bring you Guess what I know everything I need to know now I have nothing else to learn Congratulations Felicitaciones. El daño es el haja. La agarró la roja. Este güey era el que me quiso Pégale la puta hacha, a ver Pégale, ahí está, gracias No te pegó, no te pegó el hacha, ¿en serio? ¿En serio, Kratos? ¿Qué puto hizo me metieron? El pedo es ese, que a veces la cámara Tú estás con uno, un güey, y no tienes Marcado a ninguno Ese güey ya está a un toque Lo tienes a un puto toque Le quieres dar el golpe y el pinche Kratos avienta al que está Yankas en su puta madre por allá Operate, güey, tranquilo, estás peleando Con este Le vale me carta al vato Ok, aquí tenemos un viento de gel Tenemos Esto Y aquí a ver si nos enderezan uno de estos putos Yo lo rompo por si acaso Porque no quiero mamadas Que ande bien quitado de la pena ya en otro asunto Y que se levante un cabrón Eso explota Pues sí Pero no hizo nada Vamos a ver Ok, tenemos que subir por acá por este lado Se puede subir Ah, bueno, mandamos al morro Creo que tiene que bajar la cadena Baja la cadena, mijo No se ponga pendejo ahí arriba Y baje la cadena Gracias Gracias Pero le cuesta andar ahí Relajadito Tranquilo Cabrón Ah, quiero ese No Quiero el de la ira Ese te da experiencia el blanco Pero da muy poquita Quiero la ira Bien Estamos ahí Quedamos aquí arriba ¿Qué dice esto? ¿Qué dice? Se dice No se wane No se wane No se wane No lo hay Hemos matado todo lo demás en esta montaña Yo me estoy cansando que me digan que hacer Eh, papi, sigue de pinche Chiflado esto Para ver, no Ok No quería hacer eso, pero bueno Yo no salió nada, o si Ah, no, si salieron Toma Toma Ay, lo maté antes Ahí Ay, lo maté antes Vientos de hell La madre pero está muy lejos ¿No es esa madre? O sea el otro está hasta abajo Los otros están hasta acá A mí se me afigura que está muy lejos Bueno aquí está uno ¿Qué es eso? Ah lo podemos mover Entonces vamos a Arrimarlo No puedo subir con él Pues lo puedo poner aquí abajo Obviamente creo yo No puedo subir ¿Y cómo lo suelto a la chica? Ahí está Y desde aquí La agarramos Eh tenía que prenderlo antes Muy bien Pancho Bien Bien Ahora sí Corre sin Corre sin Golpe de Imperium Otra vez No teníamos uno igual Viejo loco Eso está bien Porque pareciera que crea una Una pared y el enemigo No puede pasar Y sufre quemadura Pareciera Que deja así como una Vamos Vamos a exagerarle Pero deja como una Cascada Todas ha sido avisado El cinemas que veo en las luces El cinemas de laம Ya te killó Todas ha sido Tu browser ¿No? ¿Para? Pues ¿Para? Sí ¿Para? Sí ¿Para? 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 ¡Spl Ala! ¡Para! ¡Para! Un tesoro Fíjate que no se cuantos tesoros llevemos O cuantos me falten Cuantos sean en total Ahorita traemos dos ahí todavía por encontrar Te tranquilizas chingada madre Ay le valió madre Despertó el pinche Oye ese Ah que huevos Ay madre Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra Cuerco, cojete we No mames Me cago en tu puta madre A ver, no we Wey, que pedo Como es que tuvimos un puto rayo de cagada No hay donde esconderme aquí Oh ya, toma Tengo que hacerlo porque si no me iba a morir Es eso Sigilo de concentración de escarcha Arrado encantamiento Aumenta la resistencia a la escarcha Antiguo de escarcha Ok Nos dio corazón Si Nos dio corazón de antiguo Si No me di cuenta No le puedes dar a ese Ah no, lo tengo que agarrar Bueno gente Después de haber enfrentado al antiguo Creo que vamos a ir dejando aquí el capítulo Porque se está haciendo muy largo A lo mejor ya es muy largo No sé cuánto tiempo Tengamos ya grabado Este Pero vamos a ir dejándolo por aquí Y a ver si en el próximo capítulo Logramos ya Salir de la montaña Llegar a la cima Y a ver que Que trance allá arriba No Ah bueno No conseguí nada con eso Chao gente Nos estamos viendo El próximo lunes Con South Park La vara de la verdad Y el miércoles Con Horizon Zero Dawn Hasta el próximo video Gente Chao